En el día de hoy, sale a publicidad a través de las agencias noticiosas que hay un documento presentado por la Relatoría, un documento público, sobre el tema este, reafirmando justamente lo que nosotros denunciamos, o sea, la ausencia del derecho humano al agua, la falta del derecho humano al agua por parte de los pobladores del Oeste, la migración de pobladores, los graves problemas que existen desde el punto de vista ambiental, o sea, todos estos hechos que hemos denunciado con respecto al reo actual. Lo que nos llama mucho la atención es que en el comunicado dice que en el año 2014 y 2015, la Relatoría envió notas al Gobierno Nacional, a los gobiernos de la provincia de Mendoza y al gobierno de La Pampa al respecto de esto, obtuvo nada más que respuesta en los 2015 del gobierno de La Pampa, de alguna oficina del gobierno de La Pampa, y lo que dice la nota periodística que salió de la Relatoría, la Cancillería Argentina habría respondido que si han constatado realmente estos hechos que afectan a los derechos humanos en el tema del río Actuel. Bueno, y ahora sale una declaración pública que es, me parece, poco frecuente, que hacen un comunicado donde certifican totalmente que ellos no saben estar en el tema, se han preocupado mucho y que directamente le pide a la Nación una solución definitiva al conflicto del río Actuel. Desde el punto de vista de los hechos políticos, implica un efecto explosivo probablemente, sobre todo en la provincia de Mendoza, porque de alguna manera ya hay varias cosas que han sucedido con respecto al tema este. Que haya tomado intervención la ONU con esta resolución, que es clara y contundente, esto, digamos, es muy importante y tiene un impacto fuerte en todo este tema, ¿no? Totalmente, es algo realmente muy significativo y es algo incontestable por parte de la provincia de Mendoza. O sea, que hay que dejarse de seguir andando, haciéndose los distraídos y realmente asumir el tema de un compromiso político con la provincia de La Pampa, que participe Nación, que participe Mendoza, que participe nuestra provincia, para que haya justicia en el actual. O sea, que para que haya un río, donde antes corría un río, siga corriendo un río, consensuado, la utilización futura del río, de manera tal que no produzca problemas en Mendoza, pero que, de alguna manera, tengamos un río que sea aprovechable por la provincia de La Pampa y que no tengamos permanentemente en estas crisis. Esta declaración o esta acción de Relatoría del Agua es un elemento contundente de prueba para el juicio que ha iniciado la provincia de La Pampa, el nuevo juicio. Y eso es de una importancia mayúscula.